También quiero aclarar que si de entrada frente a requerimientos de toda la prensa yo no hablé demasiado, es porque cuando empieza una investigación de este calibre con la Gendarmería, con el Ministerio de Seguridad, piden que uno hable poco porque si no interfiere en la investigación. Yo sé que muchos se ofendieron porque no dije nada, pero es una situación que no estoy acostumbrado a transitar, entonces realmente tuve que hacer al pie y al rostro todo lo que me dijeron. Todo lo que me dijeron es empezar el primer día con no abra la puerta, no salga a la calle, no conteste el portero, no pida delivery, no atienda ni a sus amigos que toquen el timbre. Entonces pido que la prensa entienda que esto está más afuera de mí, está en manos de gente que está investigando y si pide un poco de discreción hay que tenerla porque se supone que también es por la seguridad de uno. Yo quiero agradecer primero al doctor Pierrei que se ha manejado de una manera increíble. Estas cosas nunca se sabe si son verdad o mentira. Y también tengo acá porque lo traje para nombrar primero a la doctora Garré, a la que no vi porque estaba en Catamarca trabajando, pero movió toda su gente de gendarmería. Quiero agradecer al señor Miguel Robles, secretario de investigación del delito organizado, etcétera, etcétera, que fue el que me explicó, usted va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Y realmente si uno cree en que la justicia actúa tiene que cumplir con eso. Yo estoy con guardia, estoy con un auto blindado, cosa que me parece que es como demasiado exagerada, pero hay que tener alguna precaución. Es decir, desgraciadamente no vivimos en el paraíso terrenal, uno ve en un diario que de golpe matan a no sé cuántas familias juntas, un poco de cuidado hay que tener. Yo entiendo que por mi trabajo soy una persona que tiene exposición pública y la prensa quiere saber y saber y saber, entonces vuelvo a pedir disculpas y vuelvo a aclarar a los que dijeron que esto era un operativo de prensa de Tinelli, del canal mío, del abogado. Se equivocan, es decir, pero más que decirle que no es verdad, no les puedo decir. ¿Qué pasó, Antonio? ¿Cómo fue? Mirá, lo que pasó es que...